¡Suscríbete al canal! La ciudad de Bruselas ya estoy aquí instalado en el Airbnb, pero ahorita me voy a exponer a comer, a ver qué encuentro vegano. Sabemos que esta ciudad es chica, entonces los lugares pues me imagino que también son pocos, pero voy a buscarlos para traérselos a ustedes y a ver qué otras cosas les puedo compartir aquí de este viaje rápido de tres días en Bruselas, uno en Brujas y después nos vamos a aprender. Y bueno, yo me encontraba camino a mi primer restaurante vegano y me encontré con un mercadito, este mercadito orgánico en donde puedes encontrar gran cantidad de hortalizas, verduras. Aquí como todo es orgánico, a lo mejor puede estar un poquito más caro que a lo mejor en un supermercado, pero también al ser a granel puedes encontrar semillas mucho más baratas que en el supermercado. Entonces ahí es cosa que le vayas midiendo, pero este mercadito me gustó mucho porque viene todo muy fresco, viene directamente del productor. Me gustó encontrar chocolates que había muchos y muchas opciones veganas, riquísimo el chocolate. También había leches vegetales que compré una de ellas para cualquier cosa, el departamento ahí tener la leche disponible. Como les dije, hay granos, semillas, a granel, también puedes encontrar superfoods y alguno que otro shampoo, jabón, etcétera, líquido para poder rellenar tus recipientes. Y mi primer restaurante vegano aquí en Bruselas fue de Joji Vegan. Este lugar está increíble, aquí lo tiene todo, es restaurante y bar. Entonces si solamente quieres ir por un café o quieres comer bien, aquí puedes ir a tomar nada más un café y un postre o pedir el menú del día que tienen menú variado. También tienen postres, tienen bebidas, kombuchas, como ya les dije, tienen cervezas, tienen vino, también tienen una parte de mercadito donde puedes encontrar leches, cremas. Todo es totalmente vegano, me encantó. Nosotros pedimos unas pastas, pedimos una pasta arrabiata y yo pedí una pasta con un poquito de proteína, con tempeh. También pedimos unos dedos de queso, que el queso estaba increíble, me gustaron muchísimo, nos gustaron muchísimo. Y también como no, aprovechamos para comprar un postrecito, una crepa vegana que hace mucho no probaba, que no pude probar en Francia. Aquí lo vine a probar en Bruselas, en Bélgica. De Joji Pican, un gran lugar vegano para comenzar. De Joji Pican, un gran lugar vegano para comenzar. Y bueno, Bélgica se caracteriza por dos cosas. Los waffles o gofres, como ellos les dicen, y los chocolates. Entonces me decidí a buscar waffles veganos y encontré este lugar que se llama Vegan Waff, en donde puedes ponerle cualquier extra que tú quieras. Miel maple, caramelo, chocolate, incluso le puedes poner una bola de nieve. En este caso nosotros pedimos la nieve de pistache y al mío le puse caramelo. Aquí, como les dije, en este lugar ya nada más es para llevar, porque ya no te puedes quedar adentro de los establecimientos, de los restaurantes, por eso del coronavirus. También puedes encontrar bebidas, pero sí vayan y aprovechen, porque este es el único lugar vegano de waffles y por supuesto de nieve y demás. Y posteriormente fui a otro lugar vegano que se llama Le Botanist. Este lugar me encantó, me gustó el concepto. Yo creo que es de los mejores lugares veganos que puedes ir allá en Bruselas. Me gusta mucho el concepto que tiene que es, la comida es tu mejor medicina. Y así, con esa frase, ellos te sirven bowls, tú lo puedes preparar a tu manera, hay sopas calientes, pero todo con base en superfoods, en semillas, en granos, todo basado en plantas para comer bien. Es una comida saludable, una comida healthy, una comida que va a elevar tu sistema inmune. Yo me pedí una sopa miso y mi novia se preparó un bowl con chili. La verdad, muy rico, pedimos postre, puedes pedir cerveza, puedes pedir kombucha, etc. Gran cantidad de bebidas. Yo creo que este es el mejor lugar vegano que pude probar aquí en Bruselas. Le Botanist también tiene en Nueva York una sucursal, pero aquí en Bruselas tiene como dos. Así es que vayan, aprovechen y disfruten de este gran, gran lugar. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy acá en Bruselas, en México todavía. Ya dejé Bruselas, pero... Yo estoy acá en Bruselas, en México todavía. Ya dejé Bruselas, pero... ¡Gracias! ¡Genial! y vamos a ver que nos depara el destino aquí en brujas y en nuestro camino y recorrido por el centro de brujas encontramos un lugar en donde tenían una opción vegana un panini vegano que nos vino a salvar la vida la verdad un panini muy sencillo pero que pues no supo a gloria ya que no había mucho que comer en brujas y también podemos probar unas papas fritas veganas ya que la mayoría se cocinan con base de manteca de cerdo estas eran con aceite vegetal afortunadamente entonces probamos unas papas veganas y un panini vegano que era lo único que había y como les dije también de las cosas que puedes encontrar en bruselas es el chocolate encuentras muchísimos lugares con chocolate, este lugar de chocolate line hay chocolates veganos chocolates amargos y aparte chocolates de toda parte del mundo no todos son veganos es cuestión de que veas ahí las tarjetitas ahí te dicen cuál es vegano, cuáles no, qué cosas contienen, qué alérgenos, etc pero aquí puedes encontrar algún souvenir de chocolate para llevar que sí es totalmente vegano ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, llegamos a Holanda, llegamos a Amsterdam y tristemente el día que llegamos la chava que nos rentó el departamento de Airbnb nos dijo que hubo un breaking news unas noticias nuevas en donde se dijo que cerraran todos los restaurantes, todos los lugares de atracción entonces pues básicamente en Amsterdam conocimos muy pocos lugares tanto de atracción como restaurantes veganos afortunadamente encontramos alguno que otro para llevar pero fueron uno o dos la mayoría del tiempo como era recomendado nos las pasamos adentro del Airbnb sin salir en el departamento nada más salimos un día a caminar a conocer la ciudad tristemente no llegamos a conocer bien Amsterdam pero bueno, ni modo, será para la otra que les traiga algo vegano de esta hermosa y gran ciudad que por supuesto tiene muchos lugares veganos por conocer me quedé con las ganas pero más vale cuidarse, mantenerse sanos y mantenerse en casa nos vemos en otro video gente, espero que les haya gustado, suscríbanse, bye chau chau chau